¿Cómo está mi reina? ¿Cómo está la reina de casa? Espero muy, pero muy requete bien, ya como muy, este, preparada para el fin de semana. Qué bueno, reina, me da muchísimo gusto, qué bueno que nos está acompañando en este subprograma Dentro de Ti, aquí en Guadalajara, a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, Mazatlán, 104.3 de FM y Austin, Texas, a través del 95.1 de FM. Y bueno, también a través de nuestra web, www.radiomujer.com.mx. Usted puede vernos y escucharnos ahí en nuestra web y platicar con nosotros, este, mandarnos, ah, déjeme, le doy también, tenemos un WhatsApp para que nos empiece a preguntar, a platicar, a participar. Estamos aquí a sus órdenes y hoy, hoy le tengo, bueno, ¿quién vende pan frío? Pero hoy le tengo temononón, ¿sí? Hay una enorme diferencia, enorme, entre lo que usted desea y lo que usted espera. Porque yo puedo desear lo mejor para mí, pero esperar lo peor. Y entonces, ¿qué cree que le va a llegar? A ver, bingo, lo peor. Yo puedo desear lo mejor, pero esperar lo peor. Y dentro de la conciencia de éxito y dentro de estar viviendo en estas leyes espirituales del éxito, leyes que van más allá de las leyes mundanas, la energía y los poderes también juegan aquí su papel. Y esto de lo que le estoy hablando es el poder de la conciencia, el poder que nos genera tener conciencia de que lo que estoy deseando dista mucho de lo que yo espero. Me encantaría tener una pareja, pero no, bueno, ya tengo 38 años, ya están viejos los pastores. Híjole, me encantaría poder tener un gran ascenso en mi trabajo, pero no, bueno, pues los hijos son los dueños de este, los hijos del dueño son los que están con los puestos directivos. Pues cualquier día yo voy a ser directora de la empresa, ¿no? Entonces, usted está deseando lo mejor, pero esperando lo peor, por supuesto. Me encantaría que este año me subieran el sueldo, uy, no, pero no, ya dijeron que estamos en una situación bien difícil. No bueno, no bueno, pues con esos ánimos, mi reina, cuál es el mensaje que le estamos mandando a la vida y qué es lo que, o sea, concedido, eh, concedido. Así que hoy vamos a platicar de esta parte, porque esta es la batalla entre el deseo y la expectativa. Y es mucho más probable que el universo le dé lo que espera. ¿Por qué razón? Bueno, porque sus anhelos están en donde están sus deseos y sus expectativas están donde están sus creencias. Así de fácil. Y la fórmula de la creación del destino, en esta fórmula, nada es más poderoso que las creencias. ¿Se acuerda aquello que le he comentado? Si tú crees que puedes o que no puedes, de las dos formas, tiene razón. Entonces, de esto le voy a platicar el día de hoy para que nos acompañe en esta hora de programa. Le voy a dar nuestras vías telefónicas. Hoy es el día que vamos a dar la beca. Hoy daremos la beca para este taller de vivir con conciencia de éxito, para que se siga apuntando, porque hoy es el día que vamos a dar la beca. El WhatsApp es 333-822-3208. Tenemos teléfonos en cabina, 3122-1190-3647-1883. Y tengo por aquí, dice, ah, ok, ok. Es que, ¿sabes que yo había leído, Guillén, que cuál era el diplomado que iba a dar el día de hoy? Yo dije, no, ¿eh? Porque en algunos momentos, mientras yo no se lo anuncie por mi Facebook, por correo electrónico, por mi página web, por el radio, que le diga, voy a estar en tal lugar, son mentiras, ¿eh? El otro día me hablaron que iba a estar no sé en qué lugar. Dije, pero claro que no, son mentiras. Mientras yo no se lo diga, mientras yo no lo anuncie por mis redes sociales, mientras yo no se lo anuncie por aquí por el radio, mientras no le mande una invitación de mi correo, no es verdad. Y si no, pregúnteme, porque luego, ya sabes, sorpresas, ¿no? ¿No? Sorpresitas. Cómo no, Guille Torres, estás anotada para este taller que vamos a tener de Viviendo con Conciencia de Éxito. Esto lo iniciamos el próximo miércoles 27. Déjeme tratarla como se merece, mi reina. Si usted está interesada en participar, vaya, inscríbase, porque necesitamos preparar su carpeta personalizada, su material, porque ¿a poco cree que nomás va a ir a sentarse y escuchar? No, hombre, no, no, no. Va a sentarse, va a escuchar y se va a llevar tarea por semana. Así de fácil. Va a llevarse tarea por semana para hacerlo en el transcurso de la semana. Bueno, pues, ¿qué le parece? ¿Qué le parece si nos vamos directo a la reflexión del día de hoy para entrar en materia? ¿De acuerdo? Momentos de reflexión dentro de ti. Las dificultades preparan personas comunes para destinos extraordinarios. Las dificultades preparan personas comunes para entrar en materia? Bueno, pues, entonces, vamos a ver este poder de la conciencia. El estar conscientes de tiene un gran poder sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre lo que nos vaya pasando, ¿no? Cuando nosotros, fíjese que la clave de la creación de conciencia está en lo que nosotros percibimos. Lo que usted percibe, uno, acerca de sí mismo, cómo me percibo, yo, aquí no es cómo creo, cómo me, cómo, qué creo yo que soy o qué creo yo de mí, sino cómo me percibo. ¿Sabe por qué? Porque esta percepción va cambiando. Por ejemplo, en la mañana usted se puede percibir un tanto aflojerada o con mucha energía y al mediodía se percibirá probablemente como muy, muy carrereada porque hay cosas que ya se le está terminando el horario. Por ejemplo, ir al banco, hacer el pago tal y se puede percibir como muy carrereada, pero a veces no tenemos conciencia porque no nos percibimos, ¿no? Entonces, lo que usted percibe, uno, de usted mismo y de su realidad y cómo esta realidad lo hace sentir, como me percibo como muy a la carrera o me percibo como muy, muy estresada y esto me hace sentir de mal humor, angustiada, ansiosa. De hecho, esto crea muchas respuestas químicas a nivel cerebral y emocionales en todo nuestro cuerpo y en toda nuestra mente. Haga de cuenta que esta conciencia es un proceso continuo de causa y de efecto, ¿no? La percepción va a estimular nuestras reacciones, la reacción va a reforzar la percepción de lo que estamos nosotros viviendo. Entonces, nuestra conciencia es tan poderosa que no solo va a determinar la calidad emocional de nuestra vida, sino que va a evocar también respuestas fisiológicas significativas, ¿sí? De verdad, como el nudo en la panza, por ejemplo. Bien, vamos a salir una breve pausa comercial. En este momento usted va a escuchar mis redes sociales para que nos pongamos en contacto. Yo ya las tengo aquí abiertas. Vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y, bueno, vamos, voy a contestar unas preguntitas que me están haciendo aquí en, fíjese nomás, Viviendo con Plenitud. No es el taller de Viviendo con Plenitud, ¿eh? Es Viviendo con Conciencia de Éxito. Viviendo con Conciencia de Éxito. Así se llama el taller. A ver, tengo aquí una pregunta. Dice, el título del libro que en varias ocasiones ha recomendado a madres que han perdido un bebé. Muchas gracias y feliz fin de semana. A un hijo. Es la pérdida de un hijo. Se llama Un hijo no debe morir de Susana Rocatagliata. Ese es el libro que yo generalmente recomiendo. Y me está diciendo Sujei, que es de Tabasco. Ayer me escribí y decía, muchas gracias por su comentario, Reina. Dice, en su experiencia, ¿cómo se maneja lo que no se mueve cuando se inicia un cambio? Sentimientos. Gracias. Híjole, si fueras un poquito más específica, Sujei, a mí me ayudaría más porque a lo mejor te voy a dar algo que yo supongo. A ver, te voy a decir lo que yo estoy suponiendo. Yo supongo algo que no se mueve, es decir, sigo queriendo a una persona, sigo teniendo coraje por algo, eso es lo que no se mueve. Si me dieras un poquito más de información, me ayudaría muchísimo, ¿sí? Este, a ver, tengo otra por aquí. A ver, aquí está. Mira, dice, muchas gracias, Guillermo. Me encanta cómo escribe Guillermo. Me gustaría participar en la beca del 100% para el taller Vivir con Conciencia de Éxito. Ya estás apuntado, Memo, ¿eh? Dice, mi segundo comentario, dice, un valor de éxito para mi madre, que mi madre me enseñó, es a no mentir, ya que tarde o temprano será inevitable que la verdad te alcance. Y una mentira es mucho más difícil de sostener que un éxito. Cuando se quiere sostener una mentira, esta termina con... ¿El qué? Efecto... Este, ni qué... Bueno, no sé ni qué idioma es ese, Memo. ¿Sí me ayuda? Dice, por lo que afrontar siempre los errores y pagar las consecuencias es por más doloroso, es lo correcto. Y esto no es de agrado de muchas personas. ¿Qué opina? De antemano, atención, mil gracias. Ok, el efecto de la bola negra, quieres decir, o este, si me lo explicas lo que tú pusiste. Mira, esto que tu madre te enseñó y que me parece maravilloso, es la ley de la armonía que yo hablaba el día de ayer o anterior, no lo recuerdo. Porque tengo una maravillosa capacidad de olvido, ¿se fija? Y tengo una mente muy selectiva. Este, es ir en contra de la armonía. Lo que pasa con una mentira es que se rompe la armonía. Y al romperse la armonía se pierde el equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, este, por esa razón, generalmente, digo, por esa razón, decíamos que si nosotros vivíamos de acuerdo a la ley de la armonía, no hay razón para mentir. Hay otra ley que no, no hable por cuestión de tiempo, que es la ley de la autenticidad, ¿sí? Pero todas estas las vamos a ver en el taller, ¿sí? Todas estas. Bueno, hoy le estoy hablando de este poder de la conciencia. Pero la conciencia tiene una fórmula que se la quiero compartir. Primero, hay tres ingredientes para poder ser conscientes. Y es la percepción, la imaginación y la expectativa. Esa es como la fórmula de la conciencia. Le vamos a poner pie, ¿no? La manera, vamos a ver la percepción. A ver, ¿qué es la percepción como ingrediente de la conciencia? Pues la manera en como usted percibe las cosas. Pero la manera en como usted percibe las cosas es filtrada por su historia personal, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hay personas que les encanta el frío y hay personas que no nos gusta el frío? El frío es. Pero la percepción que tenemos del frío es lo que marca la diferencia entre que una persona lo viva de una manera u otra. Hay personas que les encanta la lluvia, que dicen, ¡ay, qué bonito llueve! Hay personas que no nos gusta la lluvia, ¿sí? Pero hay personas que nos gusta el calor, el sol y hay personas que no les gusta. ¿Y sabe por qué? Porque todo esto está filtrado por nuestra historia personal. Hay ciertos recuerdos que nos llevan a que esta que vemos, esta realidad, este evento, lo percibimos en función de este filtro de nuestra historia. ¿Por qué a mí me gusta tanto el sol? Se lo voy a poner y usted pregúntese, ¿de verdad por qué? ¿De verdad por qué me encanta el calor? Para mí, de los días más felices de mi vida, era cuando íbamos a Veracruz a visitar a la abuela y a los primos. Veracruz era un calor. No, no, no. Pero calor. Pero ir a la playa, ir al mar, no bueno, yo era la más feliz. Ahorita no creo que me gusta tanto la playa porque ya sabe que la greña se nos esponja así. Pero en aquel entonces, era así como padrísimo poder ir a la playa, ¿no? Entonces, bueno, yo diciendo, a ver, ¿por qué me gusta tanto y por qué no me gusta el tiempo de lluvias? Bueno, no me gusta el tiempo de lluvias porque una vez en donde yo vivía, cuando era pequeñita, se inundaba y se metía el agua hasta la casa, ¿no? Y eran esas inundaciones de verdad terribles. Después, limpiar el lodo era horroroso. Cada historia, cada percepción de lo que nos pasa, está filtrada por nuestra historia. Y si nosotros no lo hacemos consciente, créame que le estamos otorgando un poder increíble para poder construir y crear nuestro futuro. Porque si a usted le dicen, por ejemplo, oye, te voy a regalar una mansión maravillosa, pero es en Orizaba, por ejemplo, que llueve un día sí y otro también y dos más también. Entonces, va a decir, no, porque a mí no me gustan las lluvias y se está perdiendo de un gran regalo. Y decir, y bueno, ¿y por qué no? No, no me gustan. Si hacemos conciencia de mi historia personal, ¿por qué no me gustan? Va a decir, bueno, por las inundaciones. Pero la realidad, la realidad es que en Orizaba no se inunda. En Orizaba llueve, llueve siempre, pero no se inunda. Y se ve súper lindo la neblina y tenemos unos paisajes maravillosos en Orizaba. Este tipo de cosas, por eso es importante hacer conciencia. Entonces, dentro de los ingredientes de la conciencia está la percepción. Hay que tener en cuenta que la percepción, la percepción está filtrada por nuestra historia personal. Fíjese, hay casos documentados en los que individuos con trastornos de personalidad múltiple manifiestan diversas condiciones físicas que son diagnosticables cuando dicen ellos que hay una personalidad diferente en ellos que toma la rienda de su vida en determinados momentos. Cuando esa personalidad está presente, ellos pueden presentar un alza en su azúcar en sangre o pueden presentar dificultad para ver porque esa personalidad no puede ver. ¿Por qué es esto? Bueno, la forma en como nosotros nos percibimos a nosotros mismos y percibimos a nuestro mundo y a nuestro futuro es la base subyacente de todos nuestros estados de ánimo. Y los estudios demuestran que esta autopercepción y la conversación con nosotros mismos que tenemos en el día a día ejercen un impacto importante en los niveles de neurotransmisores que nosotros estamos produciendo, como podría ser serotonina o endorfinas, ¿no? Y esto puede perpetuar sentimientos de depresión o de dicha. Y dependiendo, fíjese, esto es tan poderoso que puede afectar nuestro organismo y en estas personas que sufren este trastorno de personalidad, cuando están en un estado con una personalidad X, su organismo modifica la producción de determinadas sustancias. Qué interesante, de ahí, tener conciencia de lo que estamos percibiendo. Vamos a corte y ahorita regresamos. Y esto que acabamos de escuchar en la cápsula, créame que para mí es, de verdad, es la Biblia, ¿eh? Es una verdad absoluta. Cuando nosotros cubrimos nuestras deudas, la energía que estamos emanando es maravillosa como de liviandad, como de ligereza. Cuando, y cuando esto pasa, cuando yo hago el esfuerzo por pagar mis deudas en tiempo, lo que sucede es que abro el espacio para que llegue más dinero a mi vida. Usted va a decir, ¿cómo? Sí. ¿Cómo se le llama al dinero? Moneda en circulación. No dice moneda guardada en la cartera abajo del colchón, ¿verdad? Moneda es moneda o se le llama también liquidez. Y cómo es el líquido, algo que fluye, ¿no? O flujo de dinero. Habla siempre de movimiento. Hay personas que no pagan sus deudas. Que saben, yo una de las cosas que tengo como costumbre es, antes de que termine el año, yo siempre soy totalera en las tarjetas, pero no dejo nada, nada por pagar de lo que me corresponde pagar. Nada. Y pido que nadie me deba nada. Hago lo que me toca. Por supuesto, nunca va a faltar el mal quedado que quedó de irte a pagar a tal día y no fue. Pero hago lo que me corresponde, ¿no? Y aquellas personas que no me pagaron, prefiero darlo como regalo que yo quedarme como deuda, ¿eh? Porque no quiero sentir esta energía como que me atora, como me quedó debiendo. Se lo regalé, pero nunca más lo quiero volver a ver en mi vida. Eso es una realidad. Nunca más voy a volver a hacer tratos con esta persona, ni atender a esta persona, ni cerca de mi vida. Prefiero que para mí quede como regalo. Esto es mucho mejor. Porque estar con el pendiente de, oye, me debe, oye, no me ha pagado, eso, eso nos atora. Y nuestra energía y la percepción de que nosotros tenemos de nosotros mismos y de los demás es densa. Entonces, bueno, pues ojalá les sirva, ¿no? Bueno, bueno, hay otro ingrediente dentro del poder de tener conciencia, que es la imaginación. Mire, la imaginación, a medida de que usted efectúe cambios positivos en sus percepciones, va a ser mucho más fácil en la medida en que usted pueda como avivar su imaginación. Lo que usted se imagina, la manera en como esta capacidad para crear imágenes como cuadros muy vívidos, este, esto de verdad es parte de ser consciente. Porque a veces uno está pensando, imaginando las cosas más terroríficas que se puede imaginar. No, y si me pasa esto, y si me pasa aquello, y si quién sabe, y si esto, y si esto, y si esto. Y son cuadros de verdad de terror, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una maravillosa capacidad de verdad de crear imágenes mentales. Cuadros vivos de lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Esta es una habilidad muy poderosa cuando se busca un escenario específico de éxito. Si yo quiero tener un escenario de éxito, pues lo que tengo que hacer es imaginar, tener imágenes exitosas de mí mismo. Por ejemplo, cómo me vestiría, cómo hablaría, ¿no? Este, cómo, qué carro tendría. Y luego hay que vivirla, hay que sentirla, hay que primero crearla, y luego hay que visualizarnos. Entonces, usted, no sé si en algún momento ha imaginado cómo le gustaría tener su casa. ¿Qué cortinas le gustaría? Yo recuerdo cuando me cambié a mi casa, es cómo me gustaría las cortinas. Y estaba así a pelona, pelona, mi reina. La iba a ver todos los días, ¿verdad? Me iba a cambiar porque yo decía, ay, sí, sí, que sí, que sea mía, que sea mía. Y yo decía, mira, aquí voy a poner, como ese anuncio de ya me vi, ya me vi. Sí, es como, ay, aquí voy a poner una cortina, pero de esta forma, y aquí podría poner la cama, y aquí podría poner. Y es como ir imaginando, o poner el negocio, cómo lo adornaría. El mantelito de cuadritos, o el mantelito de bolitas, o el mantelito blanco, o este tipo de imágenes, ¿no? Este proceso, porque es un procesamiento, es algo que nosotros vamos procesando de imágenes mentales, es importante. Y le voy a decir, porque el cerebro no sabe distinguir si es real o imaginario, ¿eh? De verdad, a él no le interesa si es real o imaginario. Él lo vive, lo vive y lo siente, y produce las substancias, este, de acuerdo a esa imagen. Y ahí le va, simplemente, piense usted ahorita que está chupando un limón con salecita y chilito así de, y que lo chupa. Ahora, estoy segura que salivó, ¿verdad? Imaginarse que estoy chupando un limón, ay, hasta se siente aquí, como en la lengua, ¿cierto? Bueno, salivamos. ¿Dónde está el limón? Por supuesto que no hay limón, ¿verdad? Pero este cuadro lleva a que nuestro organismo produzca más saliva. Imagínese lo que produce nuestro cerebro cuando usted tiene cuadros de puras tragedias, ¿no? Sin embargo, cuando usted se imagina o produce cuadros vívidos de cosas padres, también su cerebro va a producir otro tipo de substancias. Entonces, aquí hay algo importante. De hecho, fíjese que hay, hace mucho tiempo, creo que alrededor como de 10 años, había una película que a mí me gustó mucho porque tiene, es una película que muchas personas la vivieron como densa. Pero a mí la verdad se me hizo muy interesante. Se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Se acuerda de esa película? ¿Y tú qué sabes? Entonces, bueno, en esa película y en otros hay ciertos documentales en donde hay una que se llama La Interpretación de Muchos Mundos y las siglas en inglés, porque es un documento en inglés, son MWI, sugiere que existen varias realidades al mismo tiempo. Y algunos, imagínese usted qué padre, ¿no? Que así fuera. Y eso se ve en la película. Este, y algunos científicos creen que uno puede escoger la realidad que desea vivir. Haga de cuenta que esto, usted y yo, ahorita yo estoy aquí en la cabina y esta es una realidad. Pero hay otra realidad paralela en donde probablemente yo esté acostada en mi cama, con pijama, rodeada de mis perros. Pero que uno elige, uno elige cuál es la realidad que quiere vivir, ¿no? A mí esto me parece maravilloso. Hay ciertas, hay realidades paralelas. Y esto puede parecer ciencia ficción, pero demuestra las posibilidades ilimitadas, de verdad, que nos ofrece la vida. Entonces, usted tiene que imaginar todo lo que quiera experimentar. No se limite. Para crearlo, lo tiene que ver primero aquí, en su mente, en su imaginación. Así que, imagínese a sí misma súper exitosa, ¿no? Cuadros de cómo quiere ser, cómo quiere verse, cómo quiere sentirse, cómo quiere actuar. Imaginación exitosa de metas específicas. Y aquí necesita imágenes muy claras y muy brillantes. Metas, acuérdese que son resultados. Vamos a suponer que usted esté construyendo su casa. ¿Cómo quiero ver esa casa? ¿Cómo quiero ver la cocina? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo quiero ver mi recámara? ¿Cómo va a ser? ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Y luego, la última letra de nuestra fórmula, ¿no? Acuérdese que era percepción, imaginación y expectativas. Lo que sigue es, espere lo mejor. Eso es súper importante. Espere lo mejor. Vamos a corte. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Y le quiero hacer una cordial invitación. El próximo 27 de enero vamos a iniciar actividades en el instituto. Vamos a empezar con un taller por la mañana que es relación madre-hija o hijo. No necesariamente usted tiene que tener hija o tiene que ser madre, porque en este taller trabajamos la relación con nuestra mamá. No tiene que ser usted mamá. Con nuestra mamá, porque como nosotros nos relacionamos con la madre, es el modelo inicial para relacionarnos con la vida, con los hombres, con las mujeres, con el dinero, con el éxito, con la comida, con, híjole, muchísimas cosas. Entonces, vamos a revisar nuestra relación con la mamá. Es un taller muy interesante. Y este será por las mañanas de 9 a 10, 20. Y por la tarde noche, a las 7 de la noche, iniciamos este taller de Viviendo con Conciencia de Éxito. Esto que hemos estado platicando aquí y mucho más es lo que vemos y vamos a dar material por semana para que usted trabaje, porque no nada más va, se sienta, oye, sino que usted tiene trabajo específico para realizar en el transcurso de la semana. Lo vamos practicando en el día a día con tareas muy específicas. Entonces, comuníquese al Instituto 3344-5866 o Terminación 77 y también o mándeme un correo a cursos arroba aliciasoltero.com y le van a enviar información. Fíjese que se atoró esta cosa y entonces ya no pude yo, ya no le puedo, no he podido contestar sus mensajes. Ahorita déjeme, abro el WhatsApp, aquí está, para ver cuántos tengo yo aquí porque se trabó, ¿qué le digo yo? Entonces, ahí va, estoy abriendo todos los que tenía yo ya abiertos aquí para poderle contestar. Ahora sí me queda claro, dice que cómo, mira, su G.I., cuando nosotros hacemos un cambio, a veces nosotros no nos damos cuenta, hay diferentes tipos de cambio. Hay un cambio cualitativo y un cambio cuantitativo, son cambios en diferentes niveles. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Imagina tú, imagina tú que estás en un avión y que vas a cambiar de altura. Cuando nosotros vamos a pasar por una truculencia, por nubes y eso, una de las cosas que suceden es que el avión se mueve. Y luego pasamos a lograr la estabilidad. Es cierto, cuando nosotros tenemos un cambio, todo se desequilibra, de verdad, todo se desequilibra. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un cambio, las cosas se mueven porque la energía se mueve. ¿Y cómo lo manejamos? Me queda claro que cuando nosotros pasamos, ojalá me estés viendo, y si no, imagínate que tú tienes una mano en tu mano izquierda de un lado y tu mano derecha del otro. Y tú vas a pasar de tu mano izquierda a tu mano derecha. ¿Qué hay en medio? El vacío, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a cambiar de nivel de conciencia o hay un cambio en nuestra vida, pasamos siempre por un vacío. Atravesamos el vacío. Y atravesar el vacío implica que lo viejo no acaba de irse y que lo nuevo no acaba de llegar. ¿Y cómo se maneja? Simple y sencillamente fluyendo. Ni atorándome en lo que no quiero soltar, ni con el miedo de lo que voy a obtener. ¿Sí? Con esto, miedo a lo desconocido. Porque quiero que te recuerdes siempre que estás atravesando el vacío. Y esta sensación lo vas a volver a vivir en cada cambio que hagas en tu vida. ¿De acuerdo? A ver, tengo una llamada aquí de Guadalupe García. Dice, anoche me encontré una cartera y trae $1,300 pesos. Pero resulta que es de la persona que me ha hecho la vida imposible por 10 años. Soy comerciante y él siempre trata de robarme mi espacio. Ya lo he demandado. Mi hijo casi se pelea con él. Ya no sé qué hacer. No me habla para nada el señor. No sé si decirle o entregarle la cartera porque me da miedo que diga que traía más dinero y diga cosas que no son. ¿Qué me aconseja? ¿Qué te sugiero? Entrégasela. Pero antes de entregársela, haz un trabajo contigo, energético. Y agarras esta cartera y dices que este acto que voy a realizar el día de hoy sirva para limpiar toda la energía negativa que se ha venido generando en esta relación con este señor. Y carga esa cartera con este mensaje, ¿no? Y vas y le dices, oiga, me encontré su cartera tirada. Si él dice que traía más dinero o que no traía más dinero, te voy a decir algo. Las personas inteligentes van a decir, a ver, ¿qué caso tenía entregarle la cartera con menos dinero? Pues mejor no se la entrego. O sea, este señor está tonto. Y entonces se va a descubrir. Yo te diría, Lupita, de verdad, entrégasela. Siempre va a ser mejor para ti. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya sabes que esa no es tuya. Hoy ya sabes que esa cartera no es tuya. Y no nos podemos hacer tontos, ¿de acuerdo? Bueno, mire, me da muchísima pena para todos los WhatsApp que me mandaron, pero no lo puedo abrir. Está como súper lento esto. Sí me presenta una página que no es. Entonces, si alguien me manda los WhatsApp, ve por allá. Vamos dando, ¿qué le parece si vamos dando la beca? Déganme un número, chicos, por favor. Del 1 al 59. Ok, 19, dice Toñito. Y es Beatriz Rosario Montelongo. Es la ganadora. Le voy a pedir, por favor, que se comunique al instituto. Lo único que va a pagar es la inscripción, pero todos los meses van por nuestra cuenta. ¿De acuerdo, Beatriz? Y ojalá así la aprovecha hasta el final. Ojalá así la aprovecha hasta el final. Si no puede asistir, le voy a pedir, por favor, que también no lo diga, porque para darle la oportunidad a otras personas. Y me voy a llevar la listita. Entonces, la ganadora de la beca es Beatriz Rosario Montelongo. Ok. Cerrando el tema. Cerrando el tema. Déjenme ver. Aquí tengo por aquí algunos mensajitos. Ya quiso abrir el Facebook. A ver, este, ¿cómo disfrutar el éxito sin llegar a la soberbia? Gloria, es una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Nunca pierdas piso. Puedes diferenciar lo que son regalos de vida y lo que son trabajo personal. Dice, quiero pedirle un favor. Menciona a un colega terapeuta que trata únicamente adolescentes. No lo tengo el teléfono aquí a la mano. Pero si llamas a mi consultorio, pregunta por Claudio Sheyfec. Él es el que maneja adolescentes. ¿Sí? Bien. Pues me tengo que ir, mi reina. Lástima con este asunto de la computadora que ya no pude contestar todas sus preguntas. Pero las que están por inbox, me voy a dar un tiempito y con muchísimo gusto se los contesto. Reina, es fin de semana. Haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias!